Las bandas de narcomenudistas Rodolfo Simolinas libran una guerra sangrienta desde hace por lo menos seis años, y el último episodio de ese enfrentamiento se registró en la explanada de la iglesia de los Reyes Culhuacán, una de las tres zonas de Iztapalapa que se pelean. Fue a raíz de ese enfrentamiento, en que surgió a la luz la segunda de esas bandas de venta de droga al menudeo y que suponen también opera en los municipios de Chalco y Ecatepec, Estado de México. Cayó sicario de «Los Rodolfos» quien participó en masacre en Iztapalapa al respecto, Jesús Horta Martínez. Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México, afirmó que dicho enfrentamiento se tiene detectado desde antes de que el actual gobierno capitalino entrara en funciones, porque son ejercicios que hicieron a partir de la información que recabaron con la colaboración de dependencias federales y locales de seguridad. Precisó que esas dos bandas de narcomenudistas, en la actualidad se disputan tres puntos en particular de Iztapalapa, entre ellos los Culhuacanes, donde tuvo lugar el último enfrentamiento, pero rechazó revelar las otras dos zonas que ya se tienen identificadas, porque es trabajo de inteligencia y servirá para atender de una mejor manera esa problemática. Se le preguntó «Este enfrentamiento lleva más de un año». «Aló. ¿Qué Horta Martínez?» respondió «Yo diría que lleva más de seis años, no te puedo decir que es algo reciente. Y es algo que como sucede en ese tipo de rivalidades que de repente toma una actividad muy fuerte y luego pasa el tiempo sin que haya nada y eso es normal, es la forma en que se comportan este tipo de organizaciones». Agregó que tras el reforzamiento de la vigilancia en los Culhuacanes se han detenido a trece personas acusados de la portación de arma de fuego, droga, narcomenudeo y en el caso del homicidio, no está plenamente comprobado. Hasta que se avance en la investigación. Bajo perfil contrario a su banda rival, los Rodolfos ya no están a la sombra y desde su tierra original, Xochimilco, poco a poco gana terreno en otras alcaldías de la ciudad como es Iztapalapa y Tlalpan. En el caso de los Molina, hasta hace poco se mantuvieron como una organización criminal que nadaba con un bajo perfil, cuyo punto de origen es el Estado de México y ahora quiere invadir el mercado de la alcaldía de Iztapalapa. El enfrentamiento que derivó en el asesinato de siete jóvenes estuvo precedido de dos hechos. ¿Cómo fue la detención de Edgar Aníbal, mejor conocido como el Mecatrón, y la ejecución de Daniel Vidal Morales, apodado el Cabezas, quienes militaban en la banda de los Rodolfos? Con el enfrentamiento en los Reyes Culhuacán afloró la rivalidad. Entre esos dos grupos porque las primeras investigaciones indicaron que los Rodolfos fueron los responsables del ataque. La versión se reforzó con la captura de Roberto Carlos Córdoba Martínez, señalado como uno de los presuntos responsables de ese crimen múltiple. Y trabajar para los Rodolfos. Fue vinculado a proceso ayer acusado de narcomenudista, aunque la Procuraduría lo investiga por participar en el multihomicidio.